Es un SUV de los grandes, más de 5 metros de longitud, 100% eléctrico, tracción a las cuatro ruedas, un interior para seis o siete ocupantes, tecnología que desborda y una potencia a la altura, 385 caballos. Te presento al nuevo Kia EV9, cuyo diseño además rompe moldes. ¿Quieres conocerlo a fondo? Pues quédate con nosotros porque al final además te voy a dar una sorpresa. ¿Qué es en lo primero que te fijas en un coche? Pues obviamente en su diseño y en ese sentido este EV9 sorprende y muchísimo. ¿Por qué? Pues porque parece casi casi un concept car, pero no, es un coche de calle, es un coche real y ahora lo que voy a hacer es detenerme en los detalles porque me parecen simplemente alucinantes. Fíjate en el frontal que denominan Digital Tiger Face, ausencia de parrilla, faros verticales, capó enorme, zona baja muy imponente. Luego en el lateral nos encontramos con unas enormes llantas carenadas para mejorar la aerodinámica de 21 pulgadas. Lo mismo pasa con la zaga, con unos pasos de rueda muy prominentes que ensanchan mucho la trasera y fíjate también en este detalle, unos pilotos con un diseño tan original como futurista y visto el exterior vamos a meternos dentro para ver entre otras cosas sus tres filas de asientos. Vamos. Aquí atrás del todo lo que más me llama la atención sin duda es la amplitud y eso que estamos hablando de una tercera fila de asientos pero es que fíjate todo el espacio que tengo para la cabeza, después las puertas traseras son tan grandes que permiten un acceso muy fácil y muy sencillo y una vez que estás aquí sentado pues fíjate también tienes detalles muy interesantes como por ejemplo una toma usb tipo c en cada una de las plazas, unos reposabrazos muy cómodos con portabebidas incluidos y después este botón mágico que lo que hace es de forma eléctrica ajustar el respaldo para ir todavía más cómodo. Y un último punto importante son compatibles con el sistema isofix para sillitas así que si estos asientos te han parecido bien resueltos los de delante son incluso mejores. Vamos a verlo. Si te has pedido un EV9 de seis plazas pues aquí te vas a encontrar dos butacas con todo tipo de atenciones a sus ocupantes y lo mismo pasa si la configuración es de siete plazas como en este caso. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo vas a tener disponible unos respaldos ajustables, fíjate hasta donde puedo llegar, súper cómodo. También la butaca se puede ajustar en longitud y por último tienes un climatizador específico para estas plazas pero lo más importante sin duda es la comodidad y la amplitud que son absolutamente brutales. Y no hay que obviar un detalle muy importante y es que al no tener un túnel central de transmisión, el confort de marcha también para la persona que va en el centro, es muy elevado. Ya estoy sentado aquí al volante en las plazas delanteras y además de reincidir una vez más en el confort y la amplitud de este interior, pues aquí tengo que destacar el aspecto tecnológico que viene muy bien representado con estas tres pantallas, 12,3 pulgadas para la instrumentación, 12,3 también para el sistema de info entretenimiento y entre medias un display exclusivo para el climatizador de 5,3 pulgadas. Y un detalle muy innovador es este que veis aquí, esto es un lector de huellas que cuando identifica al conductor carga completamente su perfil con un montón de parámetros. Y por último no me quiero olvidar de los materiales de este interior. Son respetuosos con el medio ambiente y lo encontramos en la ausencia de cuero de origen animal. Además, el PET y el TPO reciclados se integran en el salpicadero, en las puertas y en las guarniciones interiores que se han diseñado con plásticos reciclados procedentes de diferentes residuos. El tejido y las alfombrillas están hechos de PET reciclado y redes de pesca y los embellecedores llevan pintura bio sin BTX. Visto ya el interior, vamos a ponernos en marcha y de paso te cuento cómo va y también todo el batallón de asistentes que lleva para que tu conducción sea más fácil, más sencilla y también más segura. En el apartado dinámico, Kia no ha dejado nada al azar. Dos motores eléctricos, uno por cada eje, con lo cual se convierte de forma automática en un tracción integral, lo que te viene muy bien si vas a hacer escapadas a la montaña en invierno. 385 caballos, 700 newton metros de par que te garantizan siempre una respuesta muy enérgica en cualquier tipo de situación. Sus prestaciones hablan por sí mismas, con un 0 a 100 en sólo 5,3 segundos. Esa respuesta hace que se note como un coche más pequeño y más liviano de lo que es en realidad. Sé que todo esto te estará apareciendo muy bien, pero también sé que te estás preguntando seguramente qué tal va de autonomía. Bueno, pues gracias a su gran batería de 100 kilovatios hora, te garantiza y te asegura 505 kilómetros entre carga según WLTP. Una cifra más que suficiente para hacer viajes largos, viajes cómodos y despreocupados. Pero es que además, gracias a su gran potencia de frenada regenerativa, en ciudad todavía esa autonomía da mucho más de sí. Y el tiempo de carga es otro punto a su favor, porque dispone de una red de 800 voltios cuando no normal es que otras marcas utilicen sólo 400. ¿Esto qué supone? Pues mayor potencia de carga asumible, 240 kilovatios en corriente continua. Una cifra con la que consigues en sólo 15 minutos de carga hasta 223 kilómetros de autonomía. Al volante se siente muy neutro, muy cómodo y muy bien asentado gracias a un chasis que ofrece un gran compromiso entre confort y aplomo en curva. No se echa en falta una suspensión adaptativa y eso que son 2,6 toneladas, pero es que de verdad al volante parecen muchas menos. Y en cuanto a asistentes a la conducción, una lista enorme. Te aburriría si te dijese todos los sistemas que tiene uno a uno. Por eso, te los voy dejando aquí en la pantalla para que veas lo que es capaz de hacer este EV9, para que tu conducción sea más sencilla, más fácil y más segura. Kia ha sorprendido y mucho con su nuevo EV9, un subfamiliar 100% eléctrico que atesora un buen puñado de atributos como, por ejemplo, la calidad, el espacio y el confort interior. Un diseño que, como ves, es tan atrevido como original, su gran equipamiento gracias al acabado GT-Line, sus tres filas de asientos con hasta siete plazas y su potencia hasta 385 caballos. Y como no, se beneficia como siempre de los siete años de garantía de la marca. ¡Gracias! ¡Gracias!